Es un gusto acompañarles en Noticiero Mingov para presentarles la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, bienvenidos. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil continuará durante el mes de diciembre realizando una serie de operativos en carretera, esto con el objetivo de sensibilizar a los pilotos sobre el riesgo de conducir bajo efectos de alcohol y así disminuir accidentes viales. Con la finalidad de evitar accidentes viales en las fiestas de fin de año, autoridades del Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil realizan por segunda ocasión operativos de prevención y sensibilización en el kilómetro 13.5 Ruta a El Salvador, en Santa Catarina Pinula, con el apoyo de PNC y tránsito de dicha localidad. Lilian Lima, de Educación Vial, informó. Sí, el día de hoy estamos realizando el plan fin de año 2020 que el Departamento de Tránsito de la PNC dio inicio a partir del día lunes con el primer operativo que se realizó en Villanueva. El día de hoy estamos realizando un operativo con diferentes tipos de vehículos de vehículos particular, motocicleta y transporte pesado, donde les estamos colocando reflectivos al transporte pesado y a los vehículos particulares y motos les estamos realizando todo el chequeo de su documentación y si cuentan con todo el equipamiento básico. Asimismo, Lima indicó. Si alguna persona ha infringido la ley de tránsito, se le está colocando la multa pertinente. Si esta persona quiere optar a que se le exonere la multa, tiene que recibir un curso de dos horas el día sábado 12 de diciembre de 4 a 6 de la tarde. Todo esto es vía virtual. De dos horas se le estará realizando un examen de 25 preguntas y si la persona lo gana con 61 puntos se le estará exonerando la multa que fue impuesta el día de hoy en este operativo. De una vez nuestro personal del Departamento de Tránsito está realizando la inscripción de las personas que quieran participar. Entonces estamos acá realizando los diferentes operativos de la Unidad Comunitaria para la Prevención de la Violencia, UPCB, que forma parte del Tercer Viceministerio de Gobernación, busca incluir dentro de sus proyectos al Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia, Propevi. Con la participación de representantes de varias instituciones y en representación de la Cartera del Interior, el Coordinador de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, UPCB, se realiza la reunión con base al Acuerdo 1-2020. El mismo establece que el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, Propevi, se ha adscrito a la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación. Esto con el claro objetivo de establecer como prioridad retomar expedientes y prestar inmediata atención a los casos de violencia intrafamiliar. Elementos de la Policía Nacional Civil y Unidades Especializadas iniciaron con una serie de patrullajes en el Centro Histórico, esto con el objetivo de resguardar la seguridad de los guatemaltecos que reciben el pago del aguinaldo durante las fiestas de fin de año. La Policía Nacional Civil ha puesto en marcha el Plan de Seguridad Especial para Navidad y Año Nuevo. Para el efecto, se han implementado puestos de control y registro, así como recorridos preventivos en el Centro Histórico, priorizando sitios de alta afluencia de ciudadanos que hacen sus compras por las fiestas que se avecinan o que cobran su aguinaldo. Es por esta razón que Policía Nacional Civil, como garante de la seguridad y los bienes de los guatemaltecos, demuestra con estas acciones el compromiso de proteger y servir a la población. Con personal del núcleo de reserva de Comisaría 11, quienes realizan un trabajo profesional en cuanto al tema de seguridad, con instrucciones específicas. Ha sido un gusto presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias en Noticiero Mingov. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.mingov.gov.gt. Soy Wendy Álvarez, hasta la próxima.